Un promedio de 200 maestros de primaria y secundaria realizaron una manifestación en las oficinas del sistema educativo estatal para exigir el pago de nóminas que les adeudan. Vemos compañeros que tienen problema de pago con meses, meses de, es más, creo que el caso más grave son siete años sin pago. Se trata de maestros de por lo menos 50 escuelas en esta situación que participaron por horas adicionales. Varios de ellos se ausentaron de las aulas este día para ir en exigencia de lo que por ley les corresponde. Todos los que participaron en 2021 más los del 2022 traemos esta problemática, que los pagos no entran a tiempo y todo porque falta ahí que alguien se responsabilice de llevar a cargo los procesos como va. Nos comunicamos, mandamos correo, afone y ya nos dicen que está en trámite, que está en rechazo y así nos traen. Me deben ahorita más de nueve quincenas, me deben aguinaldo, me deben lo que es retractivos al 22%, me deben la prima vacacional, me deben el bono del maestro. Los maestros amenazan en irse a un paro antes de que concluya el actual ciclo escolar en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades. Si en realidad no pagan, no sale una nómina con cheques buenos, no de un peso ni de 10 pesos, se aproxima un cierre de escuelas. Y no es uno que, ay estás amenazando, no estamos amenazando, va a ser un hecho y ocupamos pagos y pagos de ya, que es lo más rápido que se puede. Los maestros mencionan que cuentan con todo el apoyo de los padres de familia, tan es así que en la próxima manifestación será en compañía también de ellos. En Tijuana, Alberto Línez, Unirradio Informa.